Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la gala de presentación de la nueva temporada de la Emisora Municipal Onda Cádiz. Con todos ustedes, Miriam Peralta. Muy buenas noches a todos los que compartís este rato con nosotros aquí de presentación de la nueva programación de Onda Cádiz Televisión y a todos los que también desde casa, desde nuestras diversas plataformas siguen este acto en directo. Un placer de parte de toda la plantilla. Hoy hemos querido hacer partícipe a los trabajadores, a los profesionales de este nuevo proyecto que empieza, que nace de la ilusión de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. En apenas un mes, me parece, que ha pasado, ha pasado muy rápido, pero ha sido solo un mes, nos planteamos el cambiar la programación, el cambiar la parrilla, incluso renovar aquello que estaba consolidado. No renegamos de nuestros orígenes, ni muchísimo menos. Hemos hecho muchas cosas bien y queremos seguir haciéndolo y apostar incluso por hacerla mejor todavía. Esa es nuestra intención, nuestro objetivo y queremos hacerles partícipe de ese proyecto. A todos los que estáis aquí con nosotros en representación del Ayuntamiento, del Consejo de Administración, gracias a todos los miembros del Consejo de Administración, presidenta, consejo delegado, alcalde. Gracias también a otros medios de comunicación, compañeros y compañeras, por acompañarnos en este proyecto. Y sobre todo también hemos querido hacer partícipe a todos aquellos que de alguna manera o de otra participan a lo largo de cada temporada con Onda Cádiz Televisión como fuentes informativas, como personas a las que recurrimos de manera recurrente, valga la redundancia, colectivos, compañeros, al fin y al cabo, porque hay algunos de ellos y algunas que se presenta con tanta asiduidad esa colaboración que los sentimos como amigos y amigas. En esta nueva etapa de Onda Cádiz Televisión le queremos presentar de manera muy breve y en apenas un minuto este proyecto con el nombre de la televisión que queremos. Me encantaría que la televisión local tuviese mucha información. De los actos culturales con antelación, para que no nos pase que cuando nos hemos enterado... Todo el deporte, no solo del fútbol, de tenis, de baloncesto. Dieran también espacios infantiles, pues programación dedicada a la infancia. Hubiera más programas que estuvieran relacionados con la actividad física y la salud. Me gustaría una televisión más sana y un espacio que hablara de la importancia de una alimentación sana. Hacer hincapié en nuestro folclore, nuestro Cádiz que queremos tanto, nuestro carnaval, nuestra Semana Santa. En la televisión que queremos, evidentemente, caben también todos nuestros compañeros. Algunos y algunas de ellos van a participar en este acto, no pueden ser todos. Y desde aquí, bueno, pues mis disculpas a todos los compañeros, sobre todo técnicos, ¿no? Que se ven desplazados al otro lado de los micrófonos, de las cámaras, en la unidad móvil o incluso confinados en zona franca, en nuestra sede, en nuestros estudios centrales. Así que, mis disculpas para todos ellos, pero bueno, al final, todos tendremos la oportunidad de compartir un rato de convivencia y de celebrar este nuevo comienzo que es de lo que se trata. Pero, como les decía, es un nuevo comienzo sin renegar de los inicios. Cumplimos diez añitos, ahora justo en 2016, y además nos estrenamos. ¿Y de qué manera? Lo hicimos con el carnaval. Onda Cádiz, allá por el año 2006, nacía y lo hacía con una fuerte apuesta por el carnaval y el concurso oficial de agrupaciones. Fue nuestro debut con todos ustedes y, de alguna manera, lo que también nos ha consolidado fue nuestra carta de presentación y pretendemos que lo siga haciendo. Les presento, para hablar de toda la programación de carnaval, a su rostro uno solo de ellos, porque son varios, Germán García. Muchas gracias a todos. Nueva imagen para celebrar una década del programa Más Carnaval en la parrilla de Onda Cádiz Televisión. Nuevo diseño y nueva sintonía para este magazine carnavalesco. Final del popurrí, de la chirigota, los caballeros de la Edad Media, en las voces del coro de mi amigo Luis Rivero, acompañados también por el sonido de mis amigos la orquesta Caballati. Más Carnaval en la parrilla de Onda Cádiz Televisión. El agradecimiento a ellos por colaborar de manera desinteresada en el sueño de un trabajador que siente mucho su fiesta y su ciudad. Diez años cumplirá el próximo mes de diciembre un espacio que se ha mantenido durante todos los martes del año, informando de la actualidad de la fiesta grande de nuestra ciudad. En sus primeros años, ahí estamos viendo, cuando llegábamos hasta nuestra sede en la zona franca, estuve acompañado de los amigos Antonio Rivas y de mi amigo Paco Rosado, posteriormente junto a Miriam Peralta y ahora con el querido amigo, admirado, compañero Enrique Miranda. Hemos estado al servicio de la Gran Familia del Carnaval, cubriendo todas las actividades organizadas por peñas, entidades carnavalescas y otras asociaciones y colectivos, y en multitud de ocasiones prestando nuestra colaboración en la realización de documentales, anuncios y la presentación de sus eventos y galas. Este programa volverá a estar abierto a todos y todas vosotros y vosotras, a vuestras peticiones con mayor participación, si cabe, de los carnavaleros y aficionados. Muestra de todos ellos los artesanos, artistas plásticos del Carnaval de Cádiz, Artecar, que en este nuevo proyecto va a colaborar en la confección de nuestro plató. Seis empresas de Cádiz pintarán en directo cada semana durante la emisión en directo del programa Más Carnaval, el decorado de este espacio. Queremos seguir sumando, renovando contenido en las diferentes épocas del año, primando la actualidad, las entrevistas, los debates, sin olvidarnos de la historia. Por último, decirles que no serán estas las únicas novedades de la programación del Carnaval en la parrilla de Onda Cádiz. La calle ya se ha hecho eco de ello. ¡Qué bonito, qué bonito! Próximamente, todos los días de luna a viernes, a partir de las doce y media, ¡Más Carnaval! ¡Qué pesaditos son, hijos! Los de Onda Cádiz, Carnaval, y Carnaval, y Carnaval. Y ahora el arcano de Carnavalero. Que te lo dice el millonario, vea mucho Carnaval. ¡Más Carnaval! Para los más pesados y para los más artibles. ¡No, no! No se te olvide, a las doce y media. ¿Y dónde, Cádiz? Esa es la televisión que queremos. La mejor, pero a más ya todavía vente más bonito y más calidad. ¡Pa, pa, pa! La televisión que queremos, Carnaval, Carnaval. Televisión. Más Carnaval, a diario, de lunes a viernes, de doce y media a una del mediodía, en tu televisión municipal. ¡Qué embolado, eh! En los embolados que meto yo a mis amigos. Pues esta es la apuesta. Vamos a estar cada mañana en un programa que va a ser bandera de esta nueva programación, pero que vamos a presentar a lo largo de esta gala. Ahora vamos a pasar a otra expresión artística de nuestra ciudad. Muchos aficionados demandaban un programa sobre el mismo en la televisión municipal de todos los gaditanos. Soy aficionado al mismo. Me rodeo también de buena compañía, de amigos del mundo del flamenco. Voy a ser el apoyo de una persona que se va a encargar de liderar este nuevo proyecto. Ya desde hace tiempo se demandaba un espacio flamenco aquí, en la tele de todos los gaditanos. Pues bien, señores, ahora con este nuevo proyecto de Onda Cádiz ha llegado el momento. A partir de primavera seré yo, David Palomar, el encargado de llevar flamenco a vuestras casas. Juntos vamos a desentrañar los misterios de este arte. Vamos a aprender nuestra historia, a descubrir a los nuevos y a los viejos valores. Vamos a cubrir los eventos de la ciudad. Y nos vamos a reír, por supuesto, con las anécdotas. Y todo eso y mucho más aquí. Desde el Palomar. Un fuerte aplauso para el amigo David Palomar. Uno de los máximos exponentes del cante flamenco ahora mismo en nuestra ciudad. Que no puede estar aquí, por eso dejaba este vídeo preparado. Se encuentra trabajando en Japón. Él está a través de la página web de Onda Cádiz. Onda Cádiz.es. Siguiendo esta retransmisión en directo. Así que un fuerte abrazo para David. Muchas gracias a todos por atenderme en este momento. Y espero que les guste esta renovada programación en la que estoy orgulloso de participar. Muchas gracias a todos. No, 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 no. Me quiere dejar sola. Que me deje sola. ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Quédate conmigo. ¿Te quedas? Venga, hombre. El aplauso a Germán, hombre, que me hace el favor. Que si no, yo aquí tan sola no puede ser. Oye, con la buena compañía de todos ustedes y los que nos siguen al otro lado de la pantalla. Pero, oye, seguimos aliñando este nuevo proyecto de esta nueva Onda Cádiz Televisión, de esta televisión que queremos. Y, ¿qué más nos falta por aquí? Tenemos el carnaval tajartado, pero, ¿qué más? Huele bien por aquí, ¿eh? Huele. ¿Y qué hora es? Porque me parece a mí... Vamos teniendo hambre. Yo tengo un poquito de hambre, mire. Pues, te voy a traer lo siguiente del menú. Un programa de gastronomía que también, pues, demandaban muchos hosteleros de la ciudad y se van a ver muy identificados ellos en este nuevo espacio. Podemos aplaudir. Ahí. ¿Y quién va a llevar... ¿Quién se va a poner el delantal? ¿Lo quieren saber ustedes quién se pone el delantal? Yo creo que es una de sus vocaciones va a descubrir con este programa. Enrique Miranda y el equipo de Cádiz Foodie Club. Adelante. Paula, Fernando, Carlos, por favor. Colocaros aquí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Miriam, Germán, a todos ustedes. Alcalde, buenas noches. A todos los que nos están siguiendo a través de sus pantallas en televisión y ya en dispositivos también electrónicos, ¿verdad? O sea que la ciencia avanza y nosotros también. Bueno, como bien decía Miriam y Germán, se trata esta cabecera que han visto. Es un nuevo proyecto. Estoy un poco abrumado porque es algo realmente importante. Entonces, me he traído algo aquí escrito que en connivencia con mis compañeros de Foodie Cádiz Club. Hemos escrito y él dice lo siguiente. 100 gramos de mantequilla, media cucharada. Ah, no, este no es. Foodie Cádiz Club es un programa de gastronomía en el que no solo vamos a aprender a cocinar, sino vamos a disfrutar cocinando. ¿Qué es Foodie? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Bueno, Paula, ¿qué es Foodie? Bueno, el término Foodie para... Buenas noches, lo primero. Para que lo entienda todo el mundo, un Foodie es un disfrutón. Eso lo entiende todo el mundo y es un disfrutón de la comida, de la gastronomía. Y es lo que pretendemos hacer en Foodie Cádiz, ¿no? Hacer un espacio, tenemos un espacio gastronómico donde lo que se pretende es que es pasarnoslo bien. Bueno, pues ya saben, una cosita nueva. Vamos a tener un diccionario Foodie. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, y esto lo aprenderemos durante el programa, ¿qué tiene que ver Cádiz, Japón y el Perú, Fernando? Perú y Japón tienen en común los de la cocina Nikkei y aquí en Cádiz tenemos la cocina Mikai. Es decir, ya lo verán en nuestro programa que tenemos preparado, que es la versión gaditanizada de la cocina Nikkei, que es la que llevaron los peruanos al Japón a principios del siglo XX, ¿verdad? Y que, bueno, renovaron y vamos a hacer un menú Mikai. Sí, un menú Nikkei. Vamos a cambiar, vamos a utilizar las técnicas, todo lo que se ha creado allí en Perú, a través de Japón, y aquí lo vamos a gaditanizar, vamos a utilizar nuestros productos y vamos a hacer una cosa nueva. Bueno, hemos hablado de ser Foodie, hemos hablado del menú Nikkei y del menú Mikai, pero vamos a hablar también de otro plato muy importante que tendremos en nuestro programa, en Foodie Cádiz Club, que es el puchero. El puchero, el puchero... El puchero es Foodie, ¿verdad? El puchero no es Foodie, es Foodie hacerlo y comérselo, pero el puchero sí, ¿no? Y, bueno, es decir, lo que se trata como Foodie es de saber por qué se hace, cuál es su historia, cuáles son sus preparaciones, eso es lo que queremos llevar al programa, ¿no? No solo las recetas, que muchas veces no sirven para nada, si valieran para algo todos seríamos tres estrellas Michelin, porque copiaríamos a uno y haríamos lo mismo, sino a interpretarlas, a conocerlas, y sobre todo, como decía Paula, disfrutarlas. Y que, como decía mi madre, lo que sea que te coja comío. O sea, que sigan no todos los lunes en Foodie Cádiz Club, porque estaremos encantados de divertir sobre todo a la audiencia cocinando con estos tres anfitriones, que son los que ostentan esa sede, y sobre todo con muchos, muchos compañeros, desde una princesa real hasta el que pesca en ruin barca, como decía el bueno de Zorrilla a través de don Juan Tenorio, es que el primer programa lo dedicamos al menú de Tos Santos, me lo he tenido que aprender, ustedes me entienden, ¿verdad? Así que nada, si dan permiso los señores... Muchísimas gracias, y os vemos el lunes a la una y media. Que nos vayamos, ¿no? Sí. Gracias, ¿eh? Foodie Cádiz Club, Enrique, Miranda, todos los lunes en la parrilla de Onda Cádiz Televisión. Y vamos a continuar uno de los eslogans de esta cadena, es una televisión para todos y todas los gaditanos y gaditanas. Por eso, demandábamos también un programa infantil. Todos en la tele ya, la plantilla de profesionales, somos muchos de nosotros padres, padrinos en otros casos, tíos, algunos abuelos incluso, y bueno, tenemos un club de fans de un personaje que de repente va a saltar a la televisión. ¿Quieren conocerlo? Vamos a verlo. Ahora empieza la hora de Mon el Dragón. ¡Bien! ¡Mum, mum, mum! ¡Mole el dragón! 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 ¡Bien! Les presentamos, señoras y señores, a los principales protagonistas de este proyecto, a Mon el Dragón y a Benji Montoya. ¡El aplauso! Un aplauso para Baby Radio, que se suma a este proyecto, en esta ocasión, Baby Radio, en la televisión de todos los gaditanos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la presentación. Decía a los auténticos protagonistas, realmente, desde aquí queríamos también mandar un fuerte abrazo a todos los que conforman el amplio equipo de profesionales que con tanto cariño hacen disfrutar a los más pequeños cada día. Desde aquí este fuerte aplauso para todo el equipo de Baby Radio. Estamos muy contentos, de verdad, por esta invitación que nos hizo Onda Cádiz. Estamos realmente entusiasmados de poder hacer extensiva esta experiencia que viven más de 300.000 personas cada mes con nosotros, con nuestras distintas plataformas. Ahora, además, saltamos a televisión, venimos muy contentos, también nos damos la noticia y es que no vamos a ser papás ni nada de eso, ¿vale? Pero sí que venimos de Madrid recién llegados de ser finalistas en los premios de educación, los premios Sismo, que son los premios de educación más importantes de este país. Así que estamos realmente enhorabuena. Muy bien, pues estamos realmente entusiasmados. Nosotros nos dedicamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a crear magia, imaginación. De hecho, defendemos que la imaginación es el mejor juguete y ahora, después de hacerlo durante estos cuatro años en la radio y las distintas plataformas digitales que conforman Baby Radio, también damos el salto a esta aventura que emprendemos con nuestros amigos de Onda Cádiz, que no es más que una aventura de televisión. Estamos realmente entusiasmados. Mon, ¿tú decías algo? Espera, la boca está aquí. Sí, espera. ¿Sabéis qué pasa? Es que Mon es un poquito vergonzoso. Tened en cuenta que aunque es un dragón y me saca tres o cuatro palmas, no tiene más que cuatro años. ¿Sabéis la historia de Mon el dragón? La voy a contar muy brevemente porque resume muchísimo esos valores que transmitimos cada día y que vamos a transmitir ahora también en Onda Cádiz en la hora de Mon el dragón. Mon el dragón tiene cuatro años y aunque es muy grande, porque es un dragón, solo tiene esos cuatro años. Aún sus alas son muy pequeñitas y no puede volar. Pero cada día nosotros lo animamos a que se esfuerce y a que lo intente. Porque si se esfuerza, se prepara, espera su momento, conseguirá volar. De eso estamos convencidos. Y cada día nosotros lo animamos a que lo intente. Es un reflejo de lo que hacemos cada día con los más pequeños de la casa. Ahora, en esta oportunidad que tenemos de hacerlo con los gaditanos y gaditanas más pequeñitos. Hace poquito estuvimos en este mismo sitio, en una doble función, en la que solo tres días se repartieron 1.800 invitaciones. Y desde aquí no nos cansamos de dar las gracias a Cádiz por este recibimiento que nos dan. Estamos realmente entusiasmados. Ahí queríamos anunciarlo. Todavía no podíamos, anunciamos que tendríamos algo. Pero bueno, Mon, tú quieres decir algo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que Mon, un poquito vergonzoso, le dan ustedes un fuerte aplauso a Mon el Dragón para que... Eso es. Muy bien. Muy bien. Bueno. Es que me da un poco de vergüenza. Hola. Hola a todos y a todas. Uy, aquí hay muchos niños. Sí, muchos niños y muchas niñas. Pero te estás equivocando, Mon. No, no me estoy equivocando. Mon siempre reconoce a un niño cuando lo ve. Mon está muy contento porque por fin... ¡Va a salir en la tele! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Además, me hace mucha, pero que mucha ilusión poder dar las buenas noches cada día a todos los niños y niñas que nos vean en Onda Cádiz. ¡Me marcho ya! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Mon! ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Os esperamos en Onda Cádiz! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Mon, Menji! ¡Máquina! ¡Adiós, Amén! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Amón! Un beso para papá, otro a mamá ¡Me voy a la cama! Porque mañana hay todo el mundo por descubrir ¡Muchísimas gracias, Amén! ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias, Amén! ¡Muchísimas gracias, Amén! ¡Adiós, Amén! ¡Cállate! Mundo por descubrir, porque mañana hay todo un mundo por descubrir, porque mañana hay todo un mundo por descubrir. Llegó el momento de irse a la cama. ¡Sí! Sueña, sueña Baby Radio. Llegarás tan alto como puedas soñar y, quién sabe, quizá mañana se haga realidad. Buenas noches Baby Radio. ¡Buenas noches! Nos queda todo un mundo por descubrir. ¡Buenas noches! De lunes a viernes este espacio va a ser emitido en Onda Cádiz, a la hora en la que nos encontramos ahora mismo en directo en esta gala en el Palacio de Congreso y exposiciones de nuestra ciudad. Papás y mamás, os vamos a ayudar a mandar a vuestros hijos e hijas a la cama con esta canción. Esperemos que sea de ayuda y nuestro agradecimiento eterno, por supuesto, a todos los profesionales de Baby Radio que se nos unen en esta hermosa aventura. Pues nada, vamos a continuar con otro nuevo programa que no es nuevo, se renueva en esta temporada, sin duda alguna, una de las patas de esta televisión. La información, cofrade. La información, cofrade. Nos cuenta las novedades de este nuevo programa nuestra compañera Maite Huguet. ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas noches a todos. Onda Cádiz durante estos diez años ha apostado por el mundo de las cofradías, no solo con un programa semanal, sino también con las retransmisiones en directo de la patrona de la Semana Santa. Hay que recordar que en el Bicentenario también estuvimos en la procesión magna, pero ahora con este renovado proyecto de Onda Cádiz, nace un proyecto renovado del programa de cofradías. Nace la levantada. Tiene el mismo espíritu de informar y hablar de cofradías, pero de una manera diferente. Hay que hablar de cofradías para todos, porque no todo el mundo, como muchos dicen, que vivimos los cofrades en un submundo. Vamos a sacar ese submundo para que todos los que seáis cofrades y no cofrades podáis conocer un poco más de la Semana Santa de Cádiz. Lo vamos a hacer, por supuesto, con la actualidad, que es la que manda. Pero también vamos a hacer reportajes, vamos a hacer entrevistas, vamos a traer mucha gente al plató y tertulias, porque no solo tengo que estar yo para hablar de cofradías. Tiene que estar Cádiz y en este nuevo proyecto, que es la televisión que todos queremos, por supuesto, tienen que estar los cofrades y no cofrades en la levantada. Así que nace este nuevo proyecto. El miércoles daremos nuestra primera levantada y, además, de verdad, la vamos a dar. Y esto es un proyecto precioso en el que estoy implicada 100%. Tengo el privilegio, además, de estar dirigiendo un poco todo esto y con mucha ilusión, que es lo importante en estos momentos. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Y también agradecer a la representación cofrade que está hoy aquí en el Palacio de Congreso, entre ellos el pregonero de la Semana Santa 2016, Jesús de Besa. Muchas gracias por estar aquí también con todos nosotros. Vamos a continuar y tenemos que hablar de la actualidad, que va a estar muy presente, por supuesto, en una televisión de servicio público. La información que va a ser casi transversal a toda la programación de Onda Cádiz Televisión, porque lo consideramos un elemento clave, evidentemente, y, además, con la inmediatez de todos los directos que tenemos preparados y que no queremos avanzarles. Espero nuestro compromiso, evidentemente, nuestra ilusión y nuestro esfuerzo por una información veraz y plural desde el punto de vista político y también sociológico y cultural. Información y noticias como un eje transversal a toda la radiotelevisión municipal. Información de servicio público, que refleja el pluralismo político y la diversidad social del entorno. La actualidad local tendrá un espacio propio semanal, con el protagonismo de todos los agentes y partidos políticos con representación municipal. Onda Cádiz Onda Cádiz continuará también ofreciendo las retransmisiones íntegras y sin cortes de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Cádiz. En suma, unos espacios informativos para acercar la actualidad y los temas de mayor interés para todos los gaditanos. Pues ahí está la programación del servicio de informativos de esta televisión municipal, con la importante novedad que llevamos a cabo ya desde hace unos meses, cuando se constituyó el nuevo equipo de gobierno, la retransmisión los últimos viernes de cada mes del pleno municipal. Desde aquí, nuestro cariñito también a todos los técnicos que, señores concejales, estuvieron trabajando el otro día 15 horas en directo, pero 20 horas desde que se levantaron para llevar a cabo esa retransmisión que tan útil es para todos los ciudadanos. Un aplauso para los técnicos que yo creo que se lo merecen, a los que además hoy no le ponemos rostro, pero queremos evidenciar también ese trabajo importantísimo, Germán. Pues vamos a continuar también con otra seña de identidad de todos los gaditanos, un programa que también nació a la par desde la Semana Santa y también, en mi caso, el que he tenido oportunidad de coordinar a lo largo de estos años. Se trata del deporte, Miriam. ¿Qué me vas a contar del deporte? Al que llegué por casualidad, pero fíjense ustedes, y llevamos ya unos cuantos años... ¿Te veremos? ¿Vas a continuar o qué? Sí, ¿no? Espero, ¿no? Bueno. Sí, miro al Consejo de Administración. ¿Puedo seguir con el Cádiz o... sí o no? Me está... no sé para qué pregunto, Germán. En cualquier caso, el submarino amarillo continúa y renueva su imagen. Sube al escenario el responsable de deportes de Onda Cádiz Televisión, Hugo Alberto Baca, acompañado del regreso de un compañero querido en esta casa, Nacho Limón. Buenas noches. Bienvenido, Nacho. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, para mí es una satisfacción grandísima estar aquí en este momento. Yo llegué un poquito más tarde, ya el submarino amarillo era un programa perfectamente consolidado en Cádiz y justamente llegar tenía un reto muy importante porque muchas veces se llega a los sitios, pero luego mantenerse es bastante complicado. Y lo intentamos con muchísimo esfuerzo. Como un partido de fútbol suele suceder, el submarino tuvo sus bajas. Nos acordamos ahora de Ramón Blanco, de Antonio Díaz por una jubilación, afortunadamente por otro motivo, y eso hizo que tuviésemos que redoblar esfuerzo, pero todos esos esfuerzos no han sido en vano y gracias al trabajo de nuestros compañeros hemos intentado llevar la actualidad del Cádiz día a día, todas las mañanas, muy temprano en instalaciones deportivas de Rosal, viendo los entrenamientos. Esta semana no fue así, Manolo, porque fueron todas puertas cerradas, pero bueno, esperemos que esto cambie la dinámica. Nos quita un poquito de trabajo, pero nos da más por otro lado. Y agradecer también al Cádiz Club de Fútbol, porque siempre ha estado al lado nuestro. Queremos ser, como siempre dijimos, tener una televisión para los cadistas, pero también que sea de todos los gaditanos. El Cádiz Club de Fútbol es la referencia, indiscutiblemente, tuve la suerte de vestir esos colores como futbolista y ahora tengo la fortuna de seguir ligado al mundo del fútbol por las cámaras de televisión. Nosotros creemos que tenemos que estar al lado del Cádiz, pero por nuestra crítica, estamos en ayudar, no en adular. Creo que las adulaciones no proceden y queremos ser siempre rigurosos con nuestra información. O sea que desde aquí, muchísimas gracias a todos por permitirnos estar una vez más al frente de todo esto y también con sorpresas, porque justamente la familia del deporte en Onda Cádiz Televisión se agranda con la presencia de un periodista, un joven periodista gaditano, Nacho Limón. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Muchas gracias. Y bueno, tal y como estabas comentando, yo te voy a echar el cable todo lo que pueda para reforzar el submarino, pero tengo otros proyectos en mente también que vamos a presentar a los telespectadores. Gracias. 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 Ampliamos la información deportiva en Onda Cádiz Televisión. Yo entiendo que responsables de clubes, aficionados de otras disciplinas deportivas estuvieran un poquito molestos porque no se les da todo el cariño que se les debe a estas disciplinas deportivas. Como bien sabes, Hugo, el Cádiz tira mucho, pero hay otros deportes, muchas gaditanas y gaditanos que disputan otras categorías, otras competiciones en otras disciplinas deportivas y tenemos que apostar y darle su sitio y darle también su cariño a estos deportes. Creo que vamos a hacer un programa de deporte bastante atractivo, donde van a tener cabida no solo el deporte formativo, sino también, como decimos, el deporte amateur y el deporte orientado para todos y cada uno de aquellos gaditanos y gaditanas que, al igual que cualquiera de nosotros, practican el deporte en su día a día. Creo que nos hemos rodeado de un elenco muy importante de profesionales que le van a dar un salto de calidad al programa y lo que esperamos es que disfruten de ello porque también van a ser partícipes, como es nuestro deseo, al igual que el resto de los programas en este de deporte que se llamará El Dorsal. Suerte en ese nuevo proyecto. Muchas gracias. Hugo Baca, Nacho, Nemón, responsables de la información deportiva en Onda Cádiz Televisión. Pero Miriam, hemos hablado del carnaval, hemos hablado del flamenco, pero hay otros estilos musicales que suenan en Cádiz, gente con mucho talento y Onda Cádiz tiene esa puerta abierta para todos ellos. Dicen que Cádiz y nuestra bahía es uno de los espacios con mayor número de talentos musicales por metro cuadrado. Yo no he conocido ciudad en la que haya tantísima gente que sepa tocar algún tipo de instrumento y lo haga, además, en la mayoría de los casos de una manera virtuosa. Esa música, esa creación y ese talento también tienen su espacio en un programa de Onda Cádiz. ¡Gracias! Musicadi, sube al escenario para hablarnos de este espacio uno de sus productores, Manolo Requena. ¡Adelante! Manolo, adelante. ¡Aplausos! Hola, buenas noches. Deciros que este pequeño discurso que voy a dar son las mismas palabras que dirían Manolo Sánchez y Enrique Miranda, que somos los tres que nos encargamos de este proyecto. Este proyecto nace porque creemos que la música en Cádiz es el primer motor industrial de Cádiz y que no se estaba dando la cabida que se tenía que dar. Poco a poco, hace un año, empezamos con este proyecto para tanto la gente que lleva ya tiempo en la música como para los nuevos noveles que necesitan una plataforma y aquí estamos para impulsar esa plataforma. Esperamos que en este año volvamos a impulsar este tipo de gente y la acogida que hemos tenido hasta ahora. Y una pequeña reivindicación que vamos a hacer. Consideramos que en esta ciudad donde el arte y donde la música es tan importante, llámese música de carnaval, música de Semana Santa o música que está ahora mismo en todo lo alto, con flamenco, etcétera, etcétera, deberíamos de impulsar un poquito más lo que es los directos y que estos artistas pudieran tener las plataformas para poder actuar porque en Cádiz hay más pistas de pádel que lugares para cantar o para expresar el arte. Así que, por favor, un poquito más de consideración con los artistas. Buenas noches y muchas gracias. Manolo Requena, genio y figura. Uno de los productores de este programa que conduce nuestro compañero Enrique Miranda, también con la producción de Manuel Sánchez. Y por contarles un poco más de ese programa, por si no lo saben, los artistas hacen música en directo, lo hacen con nuestros medios técnicos y esa realización que nosotros hacemos a varias cámaras y con nuestros recursos técnicos de una televisión profesional se le cede de forma gratuita a cada uno de esos grupos para que les sirva como promoción de sus creaciones para, bueno, acudir a salas y que puedan, bueno, pues contratarles en salas y fiestas de música. Así que un pasito más en ese servicio público que pretendemos ser en Onda Cádiz Televisión y también en esta nueva etapa. Y cultura, ¿no? ¿Qué dirían? Seguimos con la cultura, con una compañera que ha mimado siempre las diferentes artes, las escénicas, las musicales, literatura. ¿Qué voy a decir de ella? Fue evaluarte de cultura, habló de Cádiz en la actualidad y ahora con una imagen renovada continúa con este nuevo proyecto. Con todos ustedes, Almudena de la Montaña. Hola, hola, bienvenidos. Transpunte, lo que estaba aquí detrás, no es una palabra que yo me haya inventado, parece que sí, no nos lo hemos inventado después de muchas ida y venidas con todo el equipo. Transpunte es un antiguo oficio del teatro, es el regidor, el apuntador, es ese coordinador entre bambalinas. Y por eso nosotros queremos ser, como desde hace ocho años, queremos ser ese apuntador, ese difusor de lo que hace grande el alma humana, que es la cultura. Porque el ser humano desde hace tiempo, desde la prehistoria, tiene la necesidad imperiosa de expresar, de transmitir a los demás sus conocimientos, sus expresiones, pero sobre todo sus sentimientos a través de disciplinas diferentes. Ahora, quizás lo vemos menos, pero lo contemporáneo, aunque no lo entendamos, o eso me dicen algunos cámaras cuando van a grabar, que no lo entienden, no lo entendemos. Pero es así, porque es actual, porque son nuestros propios coetáneos los que están expresando en la danza, en el teatro, en todo eso, sus sentimientos. Como dijo un gran filósofo, la cultura, el hombre, es más culto, es más libre. Nosotros creemos de verdad que la cultura es lo que en la muerte también es vida. De verdad que nosotros lo que queremos es poner nuestro granito de arena a que la cultura llegue a todos y, sobre todo, nos haga libre, mucho más libre a todos. Gracias. Muchas gracias, Almudena. Con mucho sentimiento, con mucha ilusión y los nervios de estar aquí también, todos estamos deseosos de ofrecerles nuestra programación. Almudena de la Montaña, Traspunte, un espacio que en Brain Time podemos disfrutar a partir de la próxima semana. Será el jueves a las ocho y media de la tarde. Y ahora que estamos aquí, que no he comentado yo el precioso sitio en el que nos encontramos, este Palacio de Congreso, ¿sabes tú que esto antiguamente fue una fábrica de tabaco? Miriam, déjate de contar batallitas. Oye. Porque las batallitas en Onda Cádiz las cuentan los colaboradores de un programa que es un puntal en nuestra cadena. Va a continuar con todos nosotros. Blan, blan. Amigos y amigas, ¡el farol! ¡Bien! 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 Y por supuesto continúa al frente del falol nuestro compañero de Chá서�n这个 city. Nuestro querido Salvador Fernández Niro. Buenas noches. Qué bonita la presentación. Yo no la había visto. Después de ocho años al frente de este programa, soy la cabeza visible, la cara visible de este programa y quería aprovechar para dar las gracias de los que están detrás de mí. Porque este programa en realidad no lo hago yo. Parece que sí, porque es el que está todo el día ahí diciendo Pamplina. Pero detrás de mí está Manolo Sánchez y cientos de personas que nos han contado sus historias, historias que de otra forma se hubieran perdido. Y esta es una oportunidad de oro para que yo hable de mi amigo Manolo Sánchez. Porque yo no sé... A mí una vez me lo explicaron por qué en esta cadena no ponen detrás de cada programa los créditos. Yo no lo sé, me lo explicaron, yo no lo entendí. Ahora lo vamos a poner, Salva. Ah, sí, lo vais a poner. Qué alegría me vais a dar. Hombre, porque cuando yo aparezco sí pone Salvador Fernández, mira, todo el mundo conoce Salvador, pero yo decía, ¿y la gente que está detrás? No ya los técnicos, los realizadores, pero es Manolo Sánchez, Manolo es el alma de este programa. Manolo Sánchez es el que tiene la difícil tarea de grabar esas historias que ustedes ven contadas así a cachito, que son muy, muy complicadas de grabar. No porque los que los cuentos son unos matracas, ni mucho menos, que hay dos o tres por ahí que luego me la van a dar. Es muy difícil porque queríamos conseguir que hubiera una unidad dentro de la variedad. Es decir, que ya ven que todos los que nos han contado historias, cada uno la cuenta de un estilo absolutamente distinto. No hay dos personas que la cuenten igual, desde el cachondeo de Sergio y Calixto, la moralina de nuestro amigo Julio Terrón, que siempre nos enseña algo después de la historia, la moralina de buen rollo. En fin, yo creo que han sido ciento y pico de personas a los que han pasado por contándonos historias. Y ese talante que tienen contando historias, que es lo que verdaderamente es el protagonista de ese programa, no las historias en sí, sino cómo cuenta un gaditano sus historias. Y esas historias tienen que ser contadas de una forma especial, que ustedes a lo largo de... Los seguidores del farol, si es que hay algunos, porque a mi hijo sí sé que lo ve alguna vez, por lo demás, la gente me lo dice, por lo menos por la calle. Yo sé que esa forma de contarlo, ves que tiene un talante distinto. Cuando hicimos las primeras grabaciones, imaginaos que venía gente de todo, desde catedráticos, historiadores, entonces se subían a la palestra y decían, empezaban bien, que en el año te decía, espérate tranquilo, cuenta esta historia como si tú bajaras al bar antes de venir aquí al programa y te preguntar al del bar, ¿qué va a contar? Mira, tú sabes qué pasó en Cádiz, esa es la que yo quiero. Y esa es la que nos cuentan nuestros historiadores. Y eso cuesta mucho trabajo. Y es Manolo Sánchez el que ha conseguido eso. Por eso, aunque yo esté aquí hoy dando la cara como siempre, pero a mí me gustaría que le deis un aplauso y un abrazo a Manolo. Que siempre está... ¡Manolo Sánchez! Porque ya es hora que Manolo deje de estar a la sombra. Ya es hora que deje de estar a la sombra. Así que, Manolo, espero contar contigo mucho, igual que coge con el micrófono. Sí, lo que nos queda. Esperamos que esto siga muchos años porque ha dado muy buenos frutos. Un programa que empezó casi para muy poquito tiempo. Llevamos ya casi siete años, ocho años. Y lo que queda, porque Cádiz da para mucho y para más. Claro, tiene tres mil años de historia y me viene de la historia. Tres mil y pico, porque ya eran tres mil cuando yo era chiquitito, pues ya son tres mil y pico. Sí, aunque al principio decíamos, yo no sé si va a dar para tanto, porque cuando, claro que son cinco historias semanales, y decíamos, a ver si da para un año. Llevamos ya cerca de ocho o nueve. Yo he perdido la cuenta ya. ¿Cuánto? Alguien me lo dirá alguna vez. Yo no me lo sé. ¿Qué nos hace un romancero, Salvador? Sí, en eso estaba yo pensando ahora mismo. Fuerte aplauso para Salvador Fernández Miró, Manuel Sánchez, programa, concurso de humor y cultura, El Farol. Vamos llegando a la recta final de la presentación de la programación de Onda Cádiz Televisión y hemos dejado para el final la gran apuesta de esta casa. Y digo gran apuesta, puesto que en este espacio van a participar todos los que se han subido en este escenario, técnicos y compañeros que están representados por todos ellos en el día de hoy y que se encuentran en esas butacas que se encuentran en este patio. Pues ya ven ustedes un programa en directo, casi 25 horas a la semana de producción propia y en directo en televisión, que tendrá como nombre El Mirador. El Mirador, el magazine mañanero de esta televisión municipal, el magazine de televisión, que también se emitirá en radio, presentado por los compañeros Anabel Flores y Miguel Velasco. Bueno, qué responsabilidad. Buenas noches. Lo diré otra vez. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya acostumbrada a dar las buenas noches. Sí, lo digo porque en los próximos meses, no sé durante cuánto tiempo, televisivamente no volveremos a dar más las buenas noches. Se daremos buenos días y buenas tardes, porque vamos a ser la cara del madrugón de Onda Cádiz, aunque sea a las nueve de la mañana, cuando empecemos, desde luego antes, por supuesto, habrá mucho trabajo previo. Bueno, El Mirador, El Mirador es, pues lo que usted está pensando, ¿no?, esa torre de Cádiz. Nosotros tenemos en El Mirador puesta todas nuestras miras, porque va a ser la balustrada por la que nos vamos a asomar, una balustrada privilegiada, por supuesto, por la que nos vamos a asomar a la actualidad de Cádiz, a todo lo que nos interesa, absolutamente a todo, hasta donde podamos llegar. Va a ser un programa coral, en el que vamos a participar todos, y un programa con mucha información, mucha información, mucha opinión, mucho pluralismo, pero no solo. No solo, porque además de esa información de la que hablas, esa información que nunca ha faltado en Onda Cádiz Televisión, y sigue apuestando por la información, porque es fundamental, y nosotros lo vamos a llevar también a las mañanas, porque abrir el día con la información, tanto de los periódicos, de la prensa, de lo que va a ocurrir ese día, de lo que previsiblemente va a pasar, lo que pasó al día anterior, en definitiva, lo que es la información en un medio de comunicación. Y después nos interesaremos por la salud. Y después el debate, las tertulias, hablaremos de salud, hablaremos de moda, hablaremos de economía, hablaremos de empresas, para que las gaditanas y los gaditanos tengan un mirador, nunca mejor dicho, Cádiz, que tiene tantos miradores, ¿no? Pues nosotros queremos ser uno más de Cádiz, para asomarnos por esa gran ventana, de esta preciosa ciudad, y llegar a todos y cada uno de los hogares de los gaditanos y gaditanas. Cuanto más, mejor. Por supuesto, la ilusión, nadie nos va a ganar, porque la ponemos todo, ponemos toda la carne en el asador. Y ya les decimos, nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra intención, nuestra voluntad, es llegar a todos. Quiero que lleguemos hasta a contarlo todo o casi todo, pero sobre todo, que en esta televisión y en este programa, intentar contarlo todo, pero por supuesto que todos cuenten. Aquí cuentan todos. Y todos vamos a intentar que nos cuenten sus historias, desde la actualidad y la información, como decía, hasta todo lo que han visto ustedes por aquí, porque el mirador también, por supuesto, se va a sumar a esta fantástica programación. Por nuestro programa van a pasar todos ellos. Somos absolutamente unos privilegiados. Y empezando, por supuesto, por Germán, que ya lo han visto, de dos y media a uno, que es artible con el carnaval. También tendremos espacio para el carnaval. Y concluiremos... Una cosa muy importante, antes que se me olvide, que la calle también va a estar muy presente. Cada vez que tengamos la oportunidad de asomarnos a la calle, vamos a estar ahí, para que todos los ciudadanos, ciudadanas, puedan dar su opinión, podamos estar en todos los rincones que podamos alcanzar, porque es un programa en directo. Es muy importante. No, es un programa muy vivo. Muy vivo, en directo. Y eso es fundamental, que la gente esté viviendo el programa desde primera hora de la mañana, a las nueve que comienza. Y hasta la una y media. Y a la una y media, poco antes, nos asomaremos, por supuesto, a la actualidad informativa y le contaremos, pues, que a dos de si el día, por si no fuera suficiente, con todo el recorrido que trazamos, como decimos, desde las nueve de la mañana. Ya les digo, el mirador, si quieren una recomendación, asómense a partir del lunes a las nueve de la mañana. Buenas noches. Muchas gracias a los compañeros Anabel Flores y Miguel en Velasco. También has soltado la cuñita del carnaval. Es que eres un poquito jartible. Pero vamos a estar hasta que comience el concurso, que esta televisión, por decimos, bueno, decimos segundo año consecutivo, les va a llevar a todos sus hogares. Doce años. Doce años. Y cuando llegue cuaresma, le tocará a la compañera Maytuguet hacer un programa diario, también, dedicado a la actualidad de la Semana Santa. Para que del mismo modo que pasen todas esas agrupaciones por ese espacio de aquí a que comience el concurso, también lo hagan todas las hermandades y cofradías de la ciudad durante el periodo de cuaresma y hasta que comience la Semana Santa. Llegados a este punto, tenemos que dar la palabra a quienes, de alguna manera, también han confiado en esta empresa, en este proyecto y, por supuesto, que lo agradecemos. Nos referimos al Consejo de Administración. Hoy está aquí en pleno. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Un Consejo de Administración en el que están representados todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Cádiz, lo cual nos honra y nos enorgullece y, además, nos fortalece en este proyecto y en esta ilusión renovada que presentamos hoy. Le damos la palabra al consejero delegado de Onda Cádiz Televisión, el señor David Navarro. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por asistir a esta gala en la que se presenta la nueva programación de Onda Cádiz, la Televisión Municipal. Hoy estoy especialmente contento, estoy especialmente ilusionado por esta nueva etapa que hoy se abre y que aquí se ha presentado de Onda Cádiz. Una televisión que se propone la de todos los gaditanos y gaditanas en la que la ciudadanía y todas las sensibilidades de la ciudad se vean reflejadas. Onda Cádiz hoy renace. Lo hace enarbolando muy buenas intenciones y bajo dos premisas muy definidas. La pluralidad y la transparencia. la transparencia en su gestión, en sus formas de invertir y de gastar un dinero que es de todos los gaditanos y gaditanas. En sus instalaciones, en sus acuerdos y en su consejo de administración. Un valor fundamental en cualquier empresa hoy día y más aún en esta o ser pública. Y una pluralidad que se muestra de forma evidente en esta nueva programación pero que también podrá comprobarse en el día a día de sus contenidos en la independencia de los profesionales que le dan vida. Hoy aquí quiero romper una lanza a favor de esos trabajadores y trabajadoras que han visto como se ha dudado tantas veces de su profesionalidad y que son el indudable motor de este cambio. Tan solo era preciso escuchar con atención sus puntos de vista, comprender sus principales demandas y dar cabida a las numerosas propuestas que hacían. Y autonomía, mucha autonomía para que fueran ellos mismos los que construyeran la televisión que queremos un modelo de servicio público de información plural, diverso y cercano. Sin contaminación propagandística y con el rigor desde la libertad, con espacios para el debate y la crítica por supuesto para el folclore y el arte para la información sin apellidos. Quiero resaltar el ímprobo esfuerzo, la voluntad, el sacrificio, el tesón, la creatividad y la brillantez de la magnífica plantilla de Onda Cádiz que ha saludado con entusiasmo el nuevo horizonte hacia el que caminará desde ahora la nueva radiotelevisión municipal que se ha afanado en imaginarse y darle forma a este nuevo modelo de radiotelevisión municipal una Onda Cádiz que sienten hoy muy suya porque es muy suya. Todos han estado a la altura de este cambio. El aperitivo de este cambio que hoy ve la luz han sido las retransmisiones en directo de los largos plenos municipales. En esa línea de servicio la ciudadanía para que sepan lo que hacen sus representantes en el principal foro político municipal. Hoy se presenta esta nueva etapa en la que Onda Cádiz aspira a convertirse en una referencia informativa en su ciudad en un espejo donde cabe el reflejo de cualquier gaditano y gaditana de aquellos que cumplen fielmente el estereotipo y de aquellos y aquellas que se alejan a las antípodas delgaditas del niño al abuelo del futbolero al que practica deportes minoritarios del carnavalero al roquero todos tienen cabida en esta nueva Onda Cádiz. No puede ser de otra manera porque Cádiz es contraste Cádiz es diversidad Cádiz siempre ha sido mezcla de cultura e ideas y así debe reflejarlo cualquier medio de comunicación que quiera llamarse periodístico y que quiera llamarse gaditano Hay muchas expectativas puestas en el relacimiento de esta radiotelevisión y hoy estoy convencido que con la calidad de sus medios y la profesionalidad y capacidad de su plantilla no solo van a cumplirse esas expectativas sino que van a superarse Como consejero delegado y como un gaditano más estoy realmente satisfecho del magnífico trabajo que hoy presenta el fantástico grupo humano que conforma Onda Cádiz Es tiempo de pensar en el futuro y no en el pasado Hoy Onda Cádiz inicia una nueva andadura en la que su principal reto es ser la televisión en que se vean reflejados todos los gaditanos y gaditanas en la que se convierta en una cadena cercana próxima cálida y sobre todo muy nuestra Ha llegado la hora en que Onda Cádiz sea de todos y cada uno de nosotros y nosotras A todos los componentes de esa plantilla quiero decirles hoy desde aquí que tienen ante sí una preciosa oportunidad de reivindicarse desde un modelo de televisión que ellos mismos han construido que tienen un lienzo por dibujar con los mejores pinceles una ventana abierta al mundo para hacer periodismo de calidad sin obstáculos y que tienen también entre manos la ilusión de todos los gaditanos y gaditanas que aspiramos a una televisión municipal a la altura de una ciudad tan abierta y plural como Cádiz y estoy seguro completamente seguro de que vais a lograrlo desde la independencia profesionalidad y una ilusión compartida hoy renace de una Onda Cádiz por fin de todos y todas muchas gracias muchas gracias en nombre de la plantilla de Onda Cádiz Televisión al consejero delegado David Navarro por sus palabras hoy aquí en este escenario para cerrar el acto las palabras de la presidenta de la sociedad municipal Onda Cádiz Radio y Televisión María Fernández Trujillo gracias por estar aquí también Aplausos Bueno, buenas noches a todas y a todos muchas gracias por estar aquí compartiendo esta nueva trapa con nosotros creo que esta noche es para estar contentos contentos y sobre todo muy ilusionados ilusionados por una nueva etapa por esta nueva programación que me consta que se ha hecho con muchísimo cariño y con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo yo personalmente también estoy muy ilusionada porque la tele pública por fin bueno va a ser más pública que nunca más abierta a la participación a la ciudadanía a Cádiz y a su gente donde todas las voces y las diferentes opiniones tengan cabida esta es al menos mi principal intención como presidenta y lo que voy a poner lo que voy a poner todos mis esfuerzos y estoy confiada en tener éxito porque esta cadena está llena de buenos profesionales bueno buenos profesionales con una media edad muy joven pero con muchísima experiencia a sus espaldas y con muchas ganas de trabajar y muchas ganas de comenzar una etapa diferente y una etapa nueva la capacidad profesional de los trabajadores de Onda Cádiz está fuera de duda y creo que lo que se trata es de dejarlo trabajar con libertad y confiar en su profesionalidad y en su buen hacer los resultados ya se están viendo y se van a ver mucho más una vez que la nueva parrilla salga al público una parrilla que como os han presentado esta noche va a contar con muchísimas novedades novedades como una programación infantil a manos de Baby Radio con una hora de programa semanal y con un espacio de noche para ayudar a la rutina familiar con una canción para irnos a dormir vamos a darle protagonismo a la cultura popular gaditana a su gastronomía a la historia y fiestas tradicionales y a la vez a la innovación mediante espacios para el apoyo y el emprendimiento las empresas y las nuevas tecnologías en deporte vamos a promocionar hábitos saludables difusión de deportes y el apoyo de disciplinas minoritarias por cierto vamos a hacernos especialistas en retransmitir maratones ya que en Cádiz los plenos desde luego son maratonianos vamos a tenerle que dar le vamos a tener que dar un tirón de oreja al señor alcalde que dé un golpe en la mesa y hagamos estas retransmisiones un poquito más llevaderas para todo porque no vamos a ganar para sueldo para pagar las horas extras de nuestros pobres trabajadores y además los espacios en directo son una seña de identidad de Onda Cádiz ya que llevan muchísimo tiempo retransmitiendo el carnaval retransmitiendo la semana santa y haciéndolo perfectamente y y con perdón en esta nueva bueno perdón estoy un poquito nerviosa bueno por último no voy a extenderme más y solo el último mensaje en estos tiempos de aperturas económicas las televisiones públicas reciben críticas porque se las considera un gasto para las administraciones tenemos que conseguir cambiar esta mentalidad y convertir este gasto en inversión y para ello la única posibilidad es que se haga una televisión de calidad y una programación al servicio público como sinceramente creo que es lo que hoy se presenta no se puede malgastar ni un euro en nada que no esté servicio de la ciudadanía nada de intereses políticos ni partidistas es la única manera en que las televisiones públicas tengan un sentido y confío que en un futuro este chiquitín que llevo en la barriga esté orgulloso de Londa Cádiz que vamos a conseguir a través de nuestra nueva programación de la nueva Tires Triste y que esta sea una tele para todos los galitanos la tele que todos queremos muchas gracias muy buenas noches una horita una horita hemos cumplido ¿no? más o menos ¿están bien? ¿siguen ahí? ¿sí? ¿verdad? bueno pues les esperamos sobre todo no aquí sino al otro lado de la pantalla de la radio a partir del próximo lunes hoy es jueves nos tomamos este fin de semana no de descanso no nos miren con cara extrañado no nos hemos dado solo un mes para toda esta programación que ya han visto que se renueva completamente y queremos que el estreno sea de gala y para ello nos vamos a dedicar durante viernes sábado y domingo a todas las pruebas técnicas necesarias todos esos platos que han visto han sido a coste cero han sido realizados por nuestros compañeros técnicos con chapa pintura con el mono de trabajo que nos hemos puesto todos con los artesanos del carnaval por supuesto que lo van a hacer en directo no se lo pierdan es el del carnaval me estoy arrepintiendo de haberlo dejado aquí alcalde cada uno tira por lo suyo lo que les decía todos esos platos que ustedes acaban de ver se han hecho con el esfuerzo en un tiempo récord alternándolo con la programación del día a día que no se ha parado y no vamos a pararla tampoco en este fin de semana pero sí que nos vamos a permitir la licencia y en ese sentido le pedimos excusas y le pedimos disculpas porque retrasamos el estreno hasta el lunes porque queríamos que comenzara todo con una semana nueva y sobre todo darnos el tiempo los plazos para que técnicamente todo funcionara como se merecen todos ustedes les voy a pedir también solo un pequeñito aplauso o grande según consideren ustedes a alguien que se ha quedado hoy en la sombra hemos hablado de los técnicos que también pero también nuestro director gerente que hoy ha permanecido ahí en primera fila pero que se merece también un aplauso por nuestra parte muchísimas gracias Joaquín por dejarnos ser hoy protagonistas gracias y dicho esto después de este aplauso simplemente a mí me gustaría ya llegando al final agradecerle a todos ustedes vuestra presencia a los colectivos de las diferentes asociaciones peñas también entidades de la ciudad a los representantes municipales y otras instituciones que han estado aquí con nosotros yo quiero también agradecerse agradecérselo mucho a mi compañera Miriam Peralta que ha querido en estas últimas horas que yo estuviera acompañándola aquí sabemos que nos une más que una amistad y a todos esos compañeros que están en las alturas en los estudios que vendrán corriendo a disfrutar de un refresco con todos nosotros porque para hacer una televisión la televisión que queremos tenemos que seguir contando con todos los que han hecho posible organizar esta gala va por todos los que hoy nos han subido a este escenario espero haberles representado en esta noche en la que comenzamos una nueva andadura muchas gracias por vuestra presencia de verdad y ahora sí ya no creo nos toca nos toca a todos y a todas ya brindar por este nuevo futuro por esta nueva etapa que queremos escribir todos juntos muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto y les emplazamos a vernos a seguirnos evidentemente en Onda Cádiz Televisión en Radio y también en el portal ocadizdigital.es muchas gracias por compartir este rato con nosotros y nos vemos en la tele y en la radio y a los que están en casa también decirles que nos vemos el próximo lunes desde una torre mirador a partir de las 9 de la noche en el magazín de la noche de la mañana de la mañana a las 9 de la mañana perdónenme que nos vemos el próximo lunes hasta entonces familia que les vaya bonito que les vaya bonito y gracias por estar aquí a todos también gracias gracias